Y hablando de vehículos deportivos, el día de ayer un joven que conducía exceso de velocidad sobre el bulevar Emilio Arispe de la Masa, además de haber ingerido bebidas alcohólicas, volcó su vehículo Mustang a la altura de la colonia. Gracias. Gracias. Zócalo Piedras Negras presenta ¡Alerta! ¡Hoy llega nuevo frente frío a Coahuila! Autoridades estatales esperan que Mallorca cumpla promesa de no cerrar puentes. Industria Nacional sí se vio afectada por restricciones en Puente 2. Migrantes son víctimas de corrupción de autoridades de los dos países, afirman obispos. Comercios de Piedras Negras se adherirán al sistema de vigilancia C2. Jóvenes vuelcan su vehículo, lo regresan a su posición normal y se dan a la huida. De esto y más a continuación, quédense con nosotros. La mejor gasolina de mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Seis de la mañana con siete minutos. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Telezócalo Matutino. Antes de continuar con la información, pasemos ahora a ver el pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos un día muy, muy frío a la máxima. No se puede esperar tan solo en los ocho grados, se puede esperar el cielo nublado y ráfagas de viento que durante el día puedan alcanzar hasta los 10 kilómetros por hora del norte. Recuerde que hoy entra un nuevo frente frío, así que por favor, tenga usted todas las precauciones posibles. Recuerde abrigarse muy, muy bien, cubrir cabeza, por supuesto, espalda, pecho, utilizar guantes y también cubrir la zona de la nariz y, por supuesto, las orejas. Así que hay que tener mucha, mucha precaución. Recuerde tampoco dejar fuera ni plantas ni animales y tener precaución y cubrir perfectamente los medidores y, por supuesto, también las tuberías. Por la noche se puede esperar que la temperatura descienda mucho y la mínima pueda alcanzar los cuatro grados bajo cero. Además, el cielo nublado, se puede esperar ráfagas de viento que puedan alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora del este, inclusive ligera oportunidad de lluvia. Le recomendamos siempre seguir al pendiente la actualización del pronóstico del tiempo. Ya en estos momentos nos encontramos a 100% de humedad, ráfagas de viento que van a dos kilómetros por hora y la temperatura actual en dos grados bajo cero. Así que si usted no ha salido y tiene que salir, por favor, abríguese muy bien. Y lo más importante, conduzca con precaución, inclusive hace unos momentos ya se encuentra el pavimento resbaladizo, ya que se encuentra varias partes con un poco de agua y hielo. Así que, por favor, tome usted todas las precauciones. Recuerde, antes de salir con su automóvil, primero entrar, calentarlo un momento, revisar que todo esté bien, por supuesto, cinturón de seguridad en todo momento y respetar las señales de tránsito. Le recomiendo salir de 10 a 15 minutos antes de su salida normal para evitar cualquier accidente automovilístico. Para mañana continúa la temperatura, inclusive aún más baja. Se puede esperar la mínima en solo los 4 grados, perdón, la máxima en los 4, la mínima en 6 grados bajo cero con ráfagas de viento que pueden ir a 15 kilómetros por hora. Por favor, extreme todas las precauciones posibles y, por supuesto, abríguese muy bien. Recuerde, cuando también se presenten temperaturas tan bajas, consumir cítricos, bebidas calientes y no pasar de un momento a otro cambiando la temperatura. Si usted ya está en su casa con una temperatura ambiente normal y pasa directamente al frío, pues recuerde muy bien cubrirse perfectamente. Para el miércoles se puede esperar que el cielo continúe completamente soleado y despejado, que ya vaya aumentando la temperatura, la máxima en los 11 grados, la mínima ahora en los 0, con ráfagas de viento que pueden aumentar a 30 kilómetros por hora. Para el jueves el cielo continúa completamente soleado y despejado, la máxima ahora en los 22 grados, la mínima en los 4, con ráfagas de viento que pueden ir a 15 kilómetros por hora. Para este próximo viernes continúa el cielo completamente despejado, vuelve a descender la temperatura, la máxima a los 16 y la mínima en 1 grado, con ráfagas de viento que pueden ir a 25 kilómetros por hora. Para el sábado máxima de 10, la mínima ahora en los 4, con ráfagas de viento que pueden ir a 15 kilómetros por hora, esperando el cielo parcialmente soleado. Y para el día de hoy, tanto en Acuña como en Jiménez, se puede esperar el cielo parcialmente soleado, la máxima puede ir entre los 9 y los 10, pero también presentando temperaturas extremadamente bajas, se puede esperar la mínima en los 6 grados bajo cero. Para 5 manantiales y sabinas, el cielo completamente nublado, hasta el momento sin presentar probabilidad de lluvia, la máxima puede ir desde los 8 a los 10 grados, y la mínima desde los 4 a 6 grados bajo cero. Así que por favor, mucho cuidado y precaución. Para Estados Unidos, en San Antonio, el cielo parcialmente soleado, la máxima a los 36, y la mínima en 20 grados Fahrenheit. Así que por favor, atención aquí, y abrígase muy bien, por supuesto, hay que tomar todas las medidas precautivas. Para Ovalde, parcialmente soleado, en la máxima solamente en los 43 Fahrenheit, y la mínima en los 19 Fahrenheit. Para que resusprings, máxima de 42, y la mínima la podemos esperar en los 22 Fahrenheit. Les recuerdo que esta información, también la podrá encontrar de nueva cuenta, en nuestra página de Facebook, programa Super Channel 12, así como en nuestra página de internet, www.suportchannel12.com La mejor gasolina al mejor precio, la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio, son monitoreadas por laboratorios móviles, que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Y en este día tan frío, queremos felicitar a aquellos que lleven por nombre de Mauro, de Abacu, y por supuesto de Francisco, porque hoy es el día de su santo, esperamos que se la pasen de lo mejor. La Lotería Nacional nos indica que el primer premio fue de 7 millones de pesos para el boleto Virgo 226, donde la venta sucedió en Reynosa, para el segundo premio de 1 millón 100 mil pesos, para el boleto Scorpion, para el número 9031, contando con reintegros en 6 Virgo. Hasta aquí la información conmigo, mi nombre es Janet Magadán, quédese aquí con nosotros en Telezócalo Matutino. Son las 6 de la mañana, ya con 13 minutos, la temperatura es de 2 grados centígrados, bajo cero, eso marca el termómetro ya aquí en Piedras Negras, y la sensación térmica puede ser de hasta menos 5 grados centígrados, por el factor viento. Tómelo en cuenta, si se prepara para salir de casa, y bueno, en el tema escolar, pues ya lo sabemos, con esta temperatura de mantenerse media hora antes de ingresar a primaria y secundaria, pues obviamente no habría el tema de la falta, estaría justificada la no asistencia de los alumnos, sin embargo, pues es ya obviamente decisión de los padres de familia enviar o no a sus hijos a casa, la dirección de servicios educativos, la Secretaría de Educación en el Estado, justifica las faltas con esta temperatura. Le damos la bienvenida a esta edición de Telezócalo Matutino, a través de Super Channel 12, quédese con nosotros, queremos que comience su mañana muy bien informado, y pues bueno, ya escuchamos los detalles del pronóstico del tiempo, y precisamente, vamos a iniciar rápidamente con la información, ayer por la tarde noche, ingresaron ya, o ingresó, este nuevo frente frío, esta tormenta invernal a Coahuila, y es que ante la llegada de este frente frío, número 27, por instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Sistema Estatal de Protección Civil, encabezado por la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila, lleva a cabo ya recorridos en zonas rurales y urbanas, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las personas, en situación de vulnerabilidad, Francisco Martínez Ábalos, Subsecretario de Protección Civil en Coahuila, señaló que se espera que las temperaturas en el Estado, desciendan por debajo de los cero grados, por lo que se mantiene una estrecha coordinación, con todas las unidades municipales de protección civil, los sistemas DIF municipales y la Secretaría de Desarrollo Social, de igual manera con las corporaciones policiacas, estatales y municipales, a fin de que se mantengan en alerta ante cualquier emergencia, y así poder ayudar a los habitantes que se encuentren en una situación vulnerable, ante estas bajas temperaturas. La instrucción del gobernador Manolo Jiménez es de trabajar de manera coordinada, para que ante cualquier contingencia climática en el Estado, la respuesta sea inmediata por parte de quienes conforman el sistema estatal de protección civil. Y bueno, precisamente ante esta situación, se estarán justificando las clases en el sistema de educación básica, de acuerdo a las temperaturas, ojo, media hora antes, el termómetro debe marcar la temperatura en la que se estarán justificando la no asistencia. Desde noviembre pasado, los directores de las escuelas de nivel básico están enterados, vía oficio del subsecretario del ramo, de los lineamientos que se aplican en planteles de educación inicial, especial, preescolar, primaria y secundaria, en caso de temperaturas congelantes, con la finalidad de proteger la salud de los menores y de los docentes. Lo anterior fue dado a conocer por la maestra, el Dalor Nuestrada, director de servicios educativos, y agregó que queda a criterio de los padres de familia, enviar o no a sus hijos a la escuela, en los días en los que la temperatura estará bajo cero, aunque precisó que el personal sí se presentará a laborar. En ese sentido, detalló que en los casos de educación inicial, especial y preescolar, se justificará la falta en caso de que la temperatura se ubique en los cero grados media hora antes de la entrada, y por lo que corresponde a primaria, se aplicará la misma medida en caso que el termómetro marque un grado bajo cero. De igual manera, la maestra Estrada Villarreal dijo que, por lo que respecta a secundaria, se justificará la falta si la temperatura es de dos grados bajo cero, o menos 30 minutos antes de la hora de entrada. Explicó que en caso de que en los días de temperaturas congelantes no asista la mayor parte del grupo, el trabajo a realizar consistirá en aplicar actividades de repaso, pero se asiste a más del 50% del alumnado, si se avanzará en el programa. Las instituciones recibieron una notificación por parte del subsecretario de Educación Básica, el profesor Salcido, con fecha del 22 de noviembre del año 2023, en el cual se señalan cuáles van a ser los lineamientos a seguir al presentarse este tipo de temperaturas. Entonces, en el preescolar, a media hora antes de la hora de entrada, a cero grados, será justificable el retardo o la falta de los niños. Al igual, en primaria, en media hora antes de su entrada, a menos un grado, y secundaria, a menos dos grados. Cabe mencionar que no se va a tener ninguna repercusión en la asistencia de los alumnos, en su calificación, y si de no contar el docente con el 50% de su alumnado, pues las actividades a realizar en el día serán actividades de repaso, actividades que le conllevan a fortalecer algunos campos de formación de sus alumnos. No se dará un tema nuevo. Esos son los lineamientos que nos señala este oficio y que se respetarán en estas temporadas invernales. Queda a criterio del padre de familia la asistencia del menor. Los docentes, directivos, administrativos y manuales de cada institución estarán en su centro de trabajo. Y es decisión del padre de familia si lo lleva a la escuela o no. Nosotros hacemos la recomendación de no exponer a los menores a ningún cambio de temperatura, de ser necesario salir de su casa, pues salgan bien abrigados y bien alimentados. Voz informativa, Edmundo Garzalara. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Con los gobiernos de Morena se combate la corrupción y los recursos se invierten en grandes obras que benefician al pueblo. Avanzamos rumbo a la soberanía energética, invirtiendo en infraestructura para producir combustibles y energías limpias. Se construyen caminos, vías y aeropuertos para conectarnos. Se asegura que el agua llegue a todas y todos con presas y distritos de riego. Con el humanismo mexicano hay desarrollo para el bienestar. Morena, la esperanza de México. Coahuila, Gobierno del Estado. En Coahuila nuestros gobiernos cumplen. Y hoy contigo escribimos una nueva historia con el PRI. Una historia de trabajo en equipo con la ciudadanía. De resultados, de trabajo y estabilidad. De seguridad y paz. De unidad entre nuestra gente. De templo y fuerza ante la adversidad. Eso es el PRI Coahuila. Y trabajamos con todo en una sola dirección. Para adelante. Con el PRI, Coahuila va al siguiente nivel. Aquí cumplimos. Aquí sí carga bien rápido, no como la que carga mi tío Felipe. Sí, el servicio es muy bueno y no te falta ningún mililitro. Y es la misma gasolina. La de Pemex tiene siete agentes aditivos que le da un mejor desempeño a tu motor, lo cuida y lo limpian. ¿Por qué no todos cargan aquí? Eso sí no sé, hijo. Ideas raras que se hace la gente. La mejor gasolina está aquí y está en Pemex. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Ahora les cuento 10 de las acciones con las que transformamos la movilidad en la ciudad. Dos cable buses, 442 trole buses nuevos, modernización del tren ligero, el trole bus elevado, 33 kilómetros de metrobús con una línea eléctrica, nueva línea 1 del metro, 253 kilómetros de ciclovía, 2,632 microbuses chatarrizados, 424 autobuses nuevos, una sola tarjeta de movilidad integrada. Se puede con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Estamos de regreso 6 de la mañana con 22 minutos. La temperatura actual en Piedras Negras, de acuerdo a nuestro termómetro, es de 2 grados centígrados, bajo cero. Hay personas que nos están escribiendo en nuestro centro de mensajes y nos comentan, bueno, que su teléfono dice una temperatura, otros teléfonos marcan una diferente. En fin, el termómetro que nosotros tenemos con el equipo para determinar precisamente la temperatura es esa, 2 bajo cero, con sensación térmica de menos 4 o menos 5. Está fría la mañana de este lunes y esto es, repito, producto de este frente frío número 27. Vamos con más noticias. Miren lo que ocurrió allá en el sector de Lomas de la Villa. Unos jóvenes que tripulaban una camioneta sufrieron una volcadura. Y uno pensaría que, pues, esperarían ahí a que llegara el Departamento de Vialidad y Tránsito para tomar conocimiento de los hechos, pero no. Un grupo de jóvenes que sufrió un accidente vial al volcar en la unidad en la que iban sobre la colonia Lomas de la Villa, cuando obviamente se desplazaban a exceso de velocidad inmoderada, pues no fue registrada por el Departamento de Vialidad y Tránsito, porque estos jóvenes, junto a vecinos del lugar, miren lo que estaban haciendo, sí, pusieron sobre sus cuatro ruedas nuevamente esta unidad Explorer, color rojo, y se dieron a la huida. En forma inmediata, los jóvenes, con ayuda de los vecinos, volvieron a acomodar la unidad para prenderla, ver que todo estaba bien, y se dieron a la fuga. El accidente fue en la calle Laureano Flores durante la madrugada del domingo y durante, de acuerdo a lo que dicen los testigos, algunas personas que estaban a bordo de esta unidad se encontraban en aparente estado de veridad al momento de los hechos. No se reportaron personas lesionadas, solamente los daños materiales de consideración a la unidad, pero, pues no creo que haya sido en la madrugada, tanta gente despierta esa hora ayudándoles a estos jóvenes. Vamos, vamos, empuja, empuja, vamos a voltear la unidad. Vean nada más el esfuerzo del señor de Gris, ahí está. Vámonos, ahí quedó la unidad, raspada, sí, pero ya se pueden ir, y por eso Tránsito no tomó conocimiento de esta volcadura. Y nos vamos con más información, y tiene que ver precisamente con otro accidente vial. Un percance dejó como resultado personas lesionadas y daños de materiales de consideración en la carretera 57 a la altura de la delegación de Carranza. Como probable responsable de estos hechos, fue señalado Martín José N., de 49 años de edad, quien manejaba una unidad internacional modelo 2023. Debido a este accidente, resultó afectado Gerardo N., de 49 años de edad, quien manejaba un automóvil Petit Cruciar modelo 2006. El afectado viajaba con su hija Ilse Cruz, de 19 años de edad, la cual resultó lesionada al momento de los hechos. Paramédicos de bomberos acudieron hasta ese lugar y atendieron a la joven y al afectado, que resultó también con algunas lesiones. Los hechos de bomberos acudieron a la clínica del Seguro Social para una valoración médica más adecuada. La información indica que la unidad responsable iba sobre la carretera federal 57 y justo a la altura de la calle Miguel Barragán. Debido a que el pavimento estaba mojado, pues no alcanzó a frenar e impactó la unidad en la parte trasera izquierda. Elementos de la delegación Becarranza acudieron ahí a ese punto para tomar conocimiento de los hechos de este accidente. Por ser una carretera federal, se haría a cargo la Guardia Nacional División Caminos sobre este caso para poder proceder en contra del responsable. Y continuamos con los percances viales, porque se registró uno más donde aquí resultaron lesionados dos trabajadores de la construcción, sí, dos albañiles, quienes resultaron con lesiones de gravedad después de que volcaran en el Boulevard Prolongación República durante la madrugada de este domingo. Los trabajadores de la construcción, Alejandro Ramírez, que era el conductor de la subcolor roja y era acompañado por Jonathan Armando López Guerrero, este accidente ocurrió a la altura de la colonia Hacienda y todo hace indicar que los dos lesionados efectivamente venían de la zona de tolerancia y se encontraban en estado de ebriedad. De acuerdo a la información, estos conducían también a velocidad inmoderada. A mayor de la permitida sobre el Boulevard Republicá y debido al estado en que conducían, pues el conductor, el chofer, perdió el control, derribó varios árboles como consecuencia de este accidente donde quedaron impactados y prensados debido a lo fuerte del choque. A este lugar acudieron elementos de bomberos con las tijeras de la vida y lograron sacar de entre los fierros retorcidos a los lesionados. Las personas se encontraban pues con heridas de gravedad como consecuencia de este accidente vial. Elementos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del mismo y el caso será turnado ante asuntos viales para deslindar responsabilidades. Pues la verdad es que este sí, este percance bastante, bastante aparatoso. Quedaron prensados estos dos albañiles que venían pues de la zona de tolerancia con los efectos del alcohol y conduciendo a mayor velocidad de la permitida y estas son las consecuencias. Pero bueno, dejamos este accidente y nos vamos, sí, efectivamente a otro percance vial que se registró aquí en Piedras Negras, este a la altura del laguito mexicano. Un percance vial se registró en el laguito mexicano y este dejó como saldo daños materiales de consideración. Una pareja que viajaba en este automóvil sufrió lesiones debido al percance automovilístico. De acuerdo a la información que se proporcionó ahí en el lugar de los hechos, estos circulaban sobre el boulevard Prolongación República a la altura del laguito mexicano, pero el conductor de un automóvil Honda perdió el control del volante y se subió al camellón central. También debido a esta maniobra derribó la luminaria a propiedad del municipio y ocasionó otra serie de daños al camellón. Elementos de tránsito municipal acudieron al punto, tomaron conocimiento de los hechos y el caso será turnado ante la gente del Ministerio Público de Asuntos Viales, sobre todo para que cumplan con la reparación de los daños, pues el camellón, una luminaria y ya no hablemos de los daños en su vehículo. En el automóvil viajaba una pareja misma que resultó por fortuna ilesa como consecuencia de este choque, pero eso sí, se llevaron tremendo susto. 6 de la mañana con 30 minutos, la temperatura es 2 grados centígrados bajo cero, es momento de hacer nuestra siguiente pausa, es breve, enseguida regresamos. Este 2024, del 1 de enero al 31 de marzo, al cumplir el pago del refrendo, participas en el sorteo donde tú y tu familia podrían ganar alguno de estos premios. Una casa nueva en Saltillo o Torreón, uno de los 15 autos último modelo Dodge Attitude, uno de los 40 premios de 50 mil pesos. Para más información, ingresa a www.pagafacil.gov.mx o marca el 070. Cumpliendo con tus obligaciones, ayudas a seguir siendo un estado que avanza a pasos de gigante. Coahuila pa' delante, a pasos de gigante. Permisos de GOV, número 20230315PS07. Aplican restricciones. El próximo 2 de junio de 2024, las elecciones estarán en manos de la ciudadanía. Puedes observar el proceso electoral, recibir y contar los votos de tu comunidad. Revisa las convocatorias. Con tu participación, se instalarán más de 170 mil casillas para elegir a quien ocupará la presidencia de la República y más de 20 mil cargos en todo el país. Participa. Tu decisión es importante. INE. Ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco, no, no, no. Si no es de gasco me da asco, no te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, ve por tu INE. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Sí, mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad. Se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre debido a nuestra terraza exterior localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality in, un lugar especial para tu evento especial. En Coahuila nuestros gobiernos cumplen. Y hoy contigo escribimos una nueva historia con el PRI. Una historia de trabajo en equipo con la ciudadanía. De resultados, de trabajo y estabilidad. De seguridad y paz. De unidad entre nuestra gente. De templo y fuerza ante la adversidad. Eso es el PRI Coahuila. Y trabajamos con todo en una sola dirección. Para adelante. Con el PRI, Coahuila va al siguiente nivel. Aquí cumplimos. PRI. 6 de la mañana ya con 34 minutos. La temperatura 2 grados centígrados bajo cero. El viento hace que la sensación térmica sea menor. Menos 4, menos 5 grados centígrados. Esa es la sensación térmica. Tómelo usted en cuenta. En más información, el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, prepara una gira de promoción económica en Estados Unidos, China y Francia. Esta será durante la veda electoral. Con el fin de aprovechar que la veda electoral limita promover algunas acciones y programas, el gobierno de Coahuila aprovechará dicho espacio para realizar una gira de promoción económica por diversos países del mundo. Lo anterior fue revelado por el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, quien detalló que uno de los países que se estaría visitando es Estados Unidos, con el fin de aprovechar el fenómeno del New Shoring. Pero además, aseguró que también se tiene contemplado viajar a Asia, particularmente China, con el propósito de atraer nuevas empresas como parte de esta relocalización que se está dando en todo el mundo. Jiménez Salinas añadió que Europa también está en la agenda, sobre todo Francia, sede del grupo Stellantis, que nació tras la fusión de Chrysler y Fiat Peugeot, para ver qué proyectos se alcanzan con ellos. El ejecutivo del estado destacó que estas misiones comerciales están bajo el auspicio del proyecto ProCuahuila, oficina que tiene como prioridad la atracción de nuevas inversiones a la entidad. El gobernador mencionaba que va a realizar una gira de promociones. Ahora en lo que va a ser la veda electoral, pues la dinámica cambia un poco, ya la agenda de gobierno se tiene que ajustar. Bueno, en esos espacios cuando hay oportunidad de desarrollar giras de trabajo, misiones comerciales para promover a Coahuila hacia México y el mundo. Entonces traemos el proyecto de ProCuahuila y va a ser justo en esos meses cuando vamos a potencializar este gran proyecto de promoción económica. ¿Y si tienen definidos qué países o qué lugares están visitando? Estados Unidos, China y Europa, tentativamente Francia, que es donde está el corporativo de Stellantis. Entonces, ¿por qué? Pues Stellantis es la fusión de Chryler, de Fiat y de Peugeot. Fiat y Peugeot, dos empresas automotrices grandes europeas. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer en conjunto con ellos. Voz informativa, Armando López Capeticho. Más información, el Instituto Nacional Electoral proyecta atender cerca de 10 mil trámites de credencial de elector, tan solo en lo que resta de este mes de enero. Durante la campaña anual intensa que lleva a cabo el registro federal de electores y que termina el lunes 22 de enero, se calcula realizar entre 150 y 200 trámites diarios relacionados con la credencial de votar en cada uno de los tres módulos que operan en el primer distrito, señaló Natalí Mendoza Zamudio. La vocal presidenta de la 01 Junta Distrital Electoral estableció que, de esa manera, se espera que durante este mes se realicen alrededor de 10 mil solicitudes de diferentes tipos de descripción por primera vez al padrón, reposiciones con los mismos datos personales o cambios en los mismos. Recordó que durante lo que resta del mes, los módulos de atención ciudadana, tanto de Acuña como de Piedra Negras, estarán atendiendo los sábados y domingos, inclusive sin hacer cita previa, para de esa manera atender a la mayor cantidad posible de ciudadanos. La maestra Mendoza Zamudio estableció que, al final de este mes, se habrá de cerrar el padrón de electores correspondiente al primer distrito electoral en más de 350 mil ciudadanos, que son los que podrán votar al estar en lista nominal. Estamos ya con esta atención siempre arriba de entre 100 y 120, ya el último mes de la campaña en la intensa se incrementa considerablemente la afluencia ciudadana, esperamos atender a más de 10 mil personas en los tres módulos, solamente en estos 22 días de enero, ¿verdad? Esto pues obviamente ya nos sube la afluencia diaria a 150, incluso hasta 200, pero bueno, recordemos que tenemos pues habilitados estos dos días adicionales a las personas que puedan, ¿verdad?, hacer su cita, pues ya está saturado el sistema en realidad, pero bueno, todavía pueden encontrar fechas disponibles en los últimos días y si no, de todas maneras acudir al módulo que ahí los vamos a atender. Ya el tiempo de espera pues es mayor a los 15 minutos que solemos comentar debido a la afluencia ciudadana, pero pues vamos a atender a todos. Nosotros lo que queremos es pues que las personas puedan votar el 2 de julio. ¿Cuál es el padrón actual con el que se encuentra en el distrito? Pues el dato, pues preciso, no lo tengo a la mano, pero tenemos aproximadamente 350 mil personas que estarán, bueno, ya en lista nominal. Con imágenes de edición de Jesús Licona para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Seis de la mañana con 39 minutos, la temperatura 2 grados centígrados bajo cero. En más noticias, contempla el sistema municipal de aguas y saneamiento, al menos para este año 10 importantes obras de drenaje, así lo señaló la alcaldesa Norma Treviño. El 2024 será un año muy importante para el sistema municipal de agua y saneamiento, ya que se tienen contempladas diversas obras, tanto de agua como de drenaje, incluso varios proyectos de mejora administrativa del organismo. Así lo dio a conocer la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Lucil Treviño Galindo, quien detalló que entre ellos está la adquisición de medidores, con el propósito de que todos los usuarios paguen lo que realmente consumen. Asimismo, se tienen proyectadas varias obras de drenaje, tema que ha sido prioritario para la presente administración, ya que se tienen varios puntos de la ciudad que requieren una urgente intervención, lo que dependerá de los recursos. En ese sentido, Treviño Galindo confirmó que se estarán anunciando en las siguientes semanas varias estrategias que se tienen en puerta tanto para incentivar el pago de los usuarios como para facilitarles el cumplir con dicha obligación. Sí, así es. Estuvimos aquí haciendo equipo con los consejeros, representantes de la ciudadanía, de las empresas de aquí, de nuestra ciudad, y bueno, con el equipo de CIMAS, con el gerente general, con Juan Olvera y con todos los funcionarios que estamos dentro de este consejo. Y bueno, viendo, dándoles la información de lo que las operaciones que se han hecho aquí en CIMAS, también pues lo administrativo, y tomando en cuenta siempre los consejos y algunas ideas para mejoras del sistema, y para más facilidad también de pagos por parte de la ciudadanía al CIMAS, y bueno, pues viendo algunos también detalles ahí que pronto se les dará a conocer para, pues como incentivos para pagar el recibo del agua. ¿Qué proyectos se tienen para este 2024 en cuestión de CIMAS? Sí, en cuestión de CIMAS, bueno, pues es una cantidad que tenemos predestinada para los medidores, para nuevos medidores en toda la ciudad, y también, bueno, pues seguir con el programa Regularízate, que eso ha hecho que más usuarios estén al corriente y tener más en orden todo este sistema de la llegada del agua a sus casas. Igualmente, pues operaciones en cuestión de drenaje, hay muchos puntos en los que se tiene que hacer trabajos intensos en cuestión de drenaje, y se van a ir viendo cómo se vayan pudiendo realizar, es cuestión también del monto que se vaya ingresando por parte de los usuarios. Voz informativa, Armando López Capeticho. De más información, recordará usted este pasado fin de semana en el que le dimos a conocer que desafortunadamente una mujer y dos menores de edad, un niño y una niña, murieron ahogados en las aguas del río Bravo en su intento por cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos. Bueno, se están responsabilizando tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Texas por esta tragedia. El congresista de Estados Unidos, Henry Cuellar, responsabilizó a las autoridades de Texas de una tragedia en la que murieron ahogados dos menores y una mujer cuando intentaron cruzar el río Bravo en la frontera con México al no responder a los llamados de emergencia de la patrulla fronteriza. El demócrata dijo que los tres cuerpos fueron recuperados la madrugada del día siguiente por autoridades mexicanas. Dice textual lo que publicó en la cuenta de X. Esto es una tragedia y el estado, Texas, tiene la responsabilidad, escribió Cuellar en su cuenta personal. Según el congresista, la patrulla fronteriza se enteró la noche del viernes que seis migrantes se encontraban en peligro cuando intentaban cruzar el río Bravo a la altura del Sherby Park en la localidad de Eagle Pass. Es lo que dice el congresista Henry Cuellar, quien responsabiliza a las autoridades de Texas por esta tragedia que le dimos a conocer lamentablemente la mañana del sábado. Estas son imágenes de la recuperación de los cuerpos de la mujer y de los dos menores, donde también por fortuna se logró rescatar a otra mujer y a un menor que eran integrantes de una misma familia. Es lo que se acusan el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Texas. Seis de la mañana con 44 minutos. La temperatura es de menos dos grados centígrados. Antes de la pausa, recomendación importante con nuestra compañera Gaby Galito. Conagás te recomienda revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías, revisar que las tuberías estén en buen estado, revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada tres años. En Conagás, contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Llámanos al 78-200-85. El gas más seguro es el gas natural. Conagás. El gas más seguro es el gas natural. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está protegido del frío. Vive la experiencia república. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor, amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia república. Yo creo que ya nos vamos. Es que Lau quiere ir al casino. Sabe, sabe. Y el que sabe de apuestas, lo hace en betvip.mx. Miren. ¿Y están todos los juegos de casino? Claro, todos. Hasta poca. Descárgala y gana con betvip.mx, donde juegan los grandes. NuoDerm. Dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. NuoDerm. Dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Es tiempo de pagar el predial. Aprovecha descuentos del 15% pagando en enero, 10% en febrero y 5% en marzo. Llévate un seguro de vivienda contra desastres naturales de hasta 160 mil pesos. Y muchas sorpresas para todos los contribuyentes cumplidos. Paga en presidencia, recaudación de rentas en la infoteca, en Cimas y Cimas año 2000. O más fácil, paga en línea en www.contupago.gov.mx. Si pagas tu predial, todos ganamos. Porque Piedras Negras... Son ya las 6 de la mañana con 48 minutos. La hora correcta, la temperatura sigue en los 2 grados centígrados bajo cero. Y precisamente vamos a conocer información importante que nos da a conocer el comandante José Francisco Contreras Sobregón, el director de protección civil y bomberos, en el sentido de que los puentes tanto de HIV como el puente constituyente están abiertos a la circulación. Estas son obviamente imágenes de hace unos momentos donde se puede ver la circulación normal de los vehículos. Este es el puente rojo, el puente Román Cepeda, 16 de septiembre. Se puede circular. Eso sí hay que hacerlo con precaución, no a velocidad inmoderada. Lo mismo, el puente Constituyentes, allá en la prolongación República, en el paso del tren, para que usted lo tome en cuenta por si va a salir de casa y se está preguntando si las autoridades han cerrado la circulación en estos dos puentes. Pues no, déjeme decirle que es circulación normal, pero eso sí, circulando con mucha precaución. Y también nos vamos ahora, bueno, esto nunca se acaba, aquellos vecinos o aquellas personas que no tienen conciencia del trabajo que hacen las autoridades y lo que representa para la imagen de sus sectores. Estos sillones en desuso ya, pues obviamente dieron su vida útil, ya no sirven, y su dueño o sus propietarios, pues lo más fácil decidieron ir a tirarlos a un terreno, allá en el fraccionamiento Praderas, en donde hace unos días las autoridades del municipio habían hecho una limpieza, hay ahí algunos proyectos, bueno, estas personas, uno, dos, tres, cuatro, cinco sillones, que pues son diferentes y que ya no sirven, se les hizo fácil ir a tirarlos al lugar. Cuando ven, hay un letrero en el que no se permite tirar basura o escombros. Y este es el video que nos proporcionan residentes del fraccionamiento Praderas, ahí se ve a el hombre cargando uno de estos sillones, él solito, eh, ni siquiera en Diablito o en un carro, ahí está, se ve en la parte superior del video, son las 8.47 del sábado, vean nada más, mira, ahí va, dijo, aquí lo voy a tirar, ahorita vengo por los otros y, pues de acuerdo a las imágenes, se trata de alguien que vive muy cerca a estos terrenos, a estos predios que están, pues ya limpios, pero que él puso su granito de arena para ensuciarlos, así es que vean, no se vale, si usted lo conoce, ahí va, ya sin el sillón, va por el otro, eh, porque dice, todavía me quedan otros tres más, va caminando muy tranquilo, voltea a ver si no lo vio nadie, alguien que le reclame y como nadie le dice nada, pues él va a lo suyo, así es que, si usted, amigo del fraccionamiento Pradera, lo conoce, pues ahí está, eh, pase el nombre para ver si le da vergüenza de andar tirando esos sillones ahí en la vía pública. Seis de la mañana con cincuenta y dos minutos, gracias por seguir con nosotros en Telezócalo Matutino y bueno, antes de finalizar, veamos la información del pronóstico del tiempo, el día de hoy tendremos la máxima de ocho grados, se puede esperar el cielo en general nublado, todo parcialmente nublado y las ráfagas de viento durante el día, ráfagas de viento que pueden ir a diez kilómetros por hora del norte, recuerde que hoy entra el frente frío número veintisiete y bueno, pues gracias a la masa de aire ártico, es por eso que se sienten también las temperaturas extremadamente bajas, la mínima de hoy se puede esperar que sea de cuatro grados bajo cero, pero la sensación térmica podría alcanzar hasta los seis grados bajo cero, con ráfagas de viento que pueden ir a treinta kilómetros por hora del este esperando el cielo nublado, recuerde que cuando se presentan estas condiciones climáticas hay que tener extremo cuidado, abríguese muy bien por favor, ya lo sabe, hay que ponerse chamarra, guantes, bufanda, por supuesto cubrir especialmente el área de la cabeza, en especial de la nuca, por supuesto la nariz y boca y también las orejas, hay que también tener mucho mucho cuidado en no dejar fuera del hogar, ni plantas, por supuesto tampoco animales, hay que tenerle un espacio ya ven sea en la casa o entonces adaptarle algún lugar para que los animales o las mascotas puedan estar en condiciones de temperatura al menos aceptables, también hay que tener mucho cuidado y cubrir muy bien las tuberías y por supuesto los medidores, ya inclusive en estos momentos nos encontramos a cien por ciento de humedad, ráfagas de viento que van a dieciocho kilómetros por hora y la temperatura actual se encuentra en los dos grados bajo cero, así que por favor tome precaución, recuerde si usted aún no ha salido y va a salir más allá de por supuesto también abrigarse, hay que tener cuidado a la hora de manejar, salga de quince a veinte minutos antes de su salida normal, en la mañana se presentó ligero hielo, entonces recuerde que el pavimento se encuentra resbaladizo, mucho cuidado cuando prenda usted su automóvil, recuerde dejar calentando el motor unos cinco a diez minutos para que todo se encuentre en perfectas condiciones, cinturón de seguridad en todo momento, maneje despacio y salga siempre con tiempo, para mañana continúa las temperaturas bajas, mañana martes inclusive se puede esperar que la máxima sea de tan solo cuatro grados, que la mínima sea de seis grados bajo cero, con ráfagas de viento que pueden ir a quince kilómetros por hora, con el cielo completamente soledad despejado, les recuerdo que pues este frente frío número 27 se espera que estas condiciones climáticas duren si todo va bien hasta el jueves y con ráfagas de viento que puedan ir del norte, para el miércoles ya se espera que aumente un poco la temperatura, la máxima en los once, la mínima ahora en los cero grados, con ráfagas de viento que pueden ir a treinta kilómetros por hora, para este próximo jueves asciende aún más la temperatura, la máxima la podemos esperar en los veintidós grados, la mínima a los cuatro, con ráfagas de viento que pueden ir a quince kilómetros por hora, el viernes vuelve a descender de nueva cuenta la temperatura, la máxima a los dieciséis, la mínima en un grado, con ráfagas de viento que pueden ir a veinticinco kilómetros por hora, y este próximo sábado la máxima en los diez grados, la mínima ahora en los cuatro, cielo parcialmente soleado, y ráfagas de viento que pueden ir a quince kilómetros por hora. Por supuesto que el día de hoy también afecta tanto a Cuña y cinco manantiales, en específico a Cuña y Jiménez se puede esperar el cielo parcialmente soleado, que la máxima pueda variar entre los nueve y los diez, y la mínima se mantenga en los seis grados bajo cero, para cinco manantiales y sabinas, el cielo nublado a la máxima puede ir desde los ocho a los diez grados, y la mínima desde los cuatro a los seis grados bajo cero hasta el momento, sin preocuparnos de la actividad de lluvia, aún así recuerde que en este frente frío número veintisiete, aún no se descarta la probabilidad de graguia. Para Estados Unidos también presenta temperaturas extremadamente bajas, en San Antonio cielo parcialmente soleado, de la máxima en los treinta y seis, la mínima en los veinte Fahrenheit, o balde parcialmente soleado, máxima de cuarenta y tres, la mínima ahora en los diecinueve Fahrenheit, y por último, Carrizo Springs, máxima de cuarenta y dos, y la mínima en los veintidós Fahrenheit, así que por favor usted tome todas las precauciones que nosotros le compartimos, recuerde también consumir cítricos, bebidas calientes, abrigarse extremadamente muy bien, y por supuesto, no pasar de un momento a otro, cambiando de temperatura de un golpe tan brusco. Le recuerdo que esta información también la podrá encontrar de nueva cuenta en nuestra página de Facebook, programa Super Channel 12, así como nuestra página de internet, www.superchannel12.com. Mi nombre es Janet Magadan, le agradezco mucho su tiempo y atención, y lo invito a seguir informado en este día tan frío. La mejor gasolina, el mejor precio, la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Tres minutos ya para las siete de la mañana, llegamos al final de este espacio informativo, le agradecemos el favor de su atención y le invitamos a que se quede con Red 12, los hechos a detalle, con Héctor Sergio Barbosa Ruiz, Janet Magadan, Ángel Robles Estrada y todos quienes detrás de cámaras bajo la producción de Daniel Macías hacen posible una emisión más de Telezoca, lo matutino. Le decimos gracias, disfrute y aproveche su lunes. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara eso. El tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras presentó.